¡Manuel! A la botánica solicitan autorización para visitar el jardín de su propiedad Antes de abandonar Andalucía y regresar a París Esperan su respuesta en la posada de los doce robles ¡Oh! ¡Oh! ¿Don Fulgencio? Señor Mi señora Señora Mi mujer y yo le agradecemos mucho su hospitalidad Temo desilusionar a la señora, que es la experta en botánica, ¿verdad? Sí El jardín está casi abandonado desde hace mucho tiempo No hay más gardenias He llegado incluso a pensar en cambiar el nombre del cortejo Le comprendo Teme usted que padece una impostura Como si, como si una persona viviera bajo nombre en su puesto Exactamente A mí de todos modos me encantaría visitarlo Un jardín descuidado suele tener auténticos tesoros Y yo soy segura de Enrique S. Erdner Barrio No faltaba más ¡José! Acompaña a la señora a visitar el jardín Por aquí, señorita ¿Vamos dentro? Gracias En realidad me hubiera gustado mucho ver esa reliquia Ya habrá ocasión, don Fulgencio Ya habrá ocasión ¡Andriette! Querida, no sigamos molestando Si no hay gardenias No hay gardenias Espero que la visita no haya sido en vano No, no, todo lo contrario He visto plantas muy interesantes Se me ocurre una cosa Esta noche doy una pequeña fiesta íntima ¿Les gustaría venir? Nos abruma usted a gentilezas ¿Te gustaría, querida, asistir a una fiesta en un cortijo andaluz? Por supuesto Entonces les espero Ah, y si se acuerda Podría traerme usted su precioso libro Me encantará No digo que no Pero tampoco le digo que sí Ya sabe usted cómo somos los coleccionistas ¿Les acompaño al coche?